Hola, ¿cómo están? Ya nos encontramos en el lanzamiento de la octava edición de la Feria Internacional Navegistic, pero para darnos un poquito más detalles de lo que vamos a tener en esta edición, está conmigo Lucas Varela, director de la Feria, así que Lucas, bienvenido a Venus Media. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar presentes y muchas gracias por el interés. Claro, es un gran interés porque estamos hablando de muchas cosas en un solo evento. Sí, así es. Bueno, estamos orgullosos de haber podido mantener esta feria, este negocio, a través de 8 años. Hemos mantenido un crecimiento casi permanente en estos 8 años de desarrollo. Y bueno, nuestro foco es a la generación de negocios. Nosotros hemos definido por política empresarial una misión para nuestra empresa. nuestra misión es generar contactos de empresas y organizaciones para la generación de negocios, progreso y desarrollo. Así que bueno, en pos de ese objetivo es que nosotros trabajamos. Y ahora vamos a tener esta feria donde empresas públicas, privadas, se van a estar encontrando en un mismo día, van a poder estar escuchando cómo va a ir el negocio también en el país. Sí, así es. La feria en realidad son tres días. Va a ser del día 2 al 4 de octubre en el centro de convenciones del Shopping Mariscal López. La feria, aparte de ser una feria propiamente dicha, con stands y empresas que vienen a ofrecer sus servicios y productos en los stands, desarrolla una serie de actividades paralelas. Estamos desarrollando cursos, estamos desarrollando un congreso que va a tener tres temáticas. El día 2 de octubre vamos a estar hablando de logística en general. El día 3 de octubre vamos a estar hablando de agronegocios, con mesas de diálogo, con los más importantes jugadores del sector a nivel internacional, ya que van a venir disertantes de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, obviamente Paraguay. Y el día viernes 4 de octubre estaremos hablando de actividades portuarias. Me interesa mencionar también que estaremos desarrollando a través de un técnico de la Organización Marítima Internacional que va a venir a dictar un curso relacionado con transporte en contenedores de sustancias peligrosas y cargas a granel. Y también, por primera vez, vamos a estar desarrollando un tema sobre el foco de cuidado de medio ambiente a través de la gestión para derrames de hidrocarburos y evaluación de riesgo que va a estar viniendo un ingeniero de Perú. Lucas, así que va a estar súper interesante esos días porque van a hablar de diferentes ramas, de diferentes rubros y por sobre todo cosas nuevas. Sí, también quiero agregar que por segundo año consecutivo estamos desarrollando la feria Extreme Life. Extreme Life es una feria que entra dentro del marco de Navellistica en un pabellón específico. Esta feria apunta a lo que es la actividad recreacional en el río y va a estar enfocada en fabricantes de yates y lanchas, equipamiento para yates y lanchas, pesca, navegación deportiva y todo lo relacionado con deportes náuticos. Así que bueno, aquellos que disfruten y les guste recreacionarse en el río, van a poder venir a acercarse a la feria para ver nuevos modelos de lanchas de Argentina, de Uruguay, de Brasil y también de fabricantes locales y equipamientos para las mismas.